Asociación Empleados de Comercio El sindicato es tu casa Visita nuestro campo de deportes en Ricardo Núñez 390 El último sábado se realizó el encuentro de tenis Amistad entre varones y mujeres de nuestro sindicato El sociólogo chileno Eduardo Rojas realizó un seminario intensivo de formación política el miércoles 28 y el jueves 29 de mayo en nuestra institución Rojas fue el número 2 de la central obrera en el Chile de Allende ha trabajado dando cursos de formación política en numerosos sindicatos de distintos países Futsal en el campo de deportes de Ricardo Núñez inscribite y participa del torneo de la Asociación Rosarina de Fútbol Informes e inscripción Corrientes 450, tercer piso teléfono 440-4176 de lunes a viernes de 10 a 18 Asociación Empleados de Comercio El sindicato es tu casa